¿Qué tal, picoos? Espero que estén cómodos, pues el día de hoy seguimos con los festejos de Halloween y de qué manera les traigo un set que se ha convertido en un Holy Grail total. Así que ponte cómodo y agarra algo refrescante porque este review se va a poner súper pico. ¿Qué tal, picoos? Como ya les dije, el día de hoy les traigo una presentación especial de Holy Grail, ya que estas figuras se fabricaron en 1980 por la juguetera Remco y obtener un set completo de las seis figuras en perfecto estado es casi imposible. Hay una que otra que sí salen de repente, pero estas figuras de 9 pulgadas se han convertido en una rareza, además de ser bastante buscadas por los coleccionistas de los monstruos de Universal Studios. En esta ocasión les quiero enseñar mi colección de figuras de 9 pulgadas fabricadas por Remco de los Universal Monsters de los años 30 y 40. Estas figuras contaban con la característica de parecerse a los actores que interpretarían a cada uno de los monstruos, con excepción del actor Bela Lugosi, quien tenía una demanda en curso al momento de la fabricación de estas figuras y no se podía utilizar su imagen para ningún tipo de artículo comercial. Estos monstruos fueron tan icónicos en el siglo pasado como lo podría ser hoy algún monstruo de Stephen King o alguna película de James Ward. Fue una época que dominaron en la cultura popular y que al día de hoy siguen siendo unas piezas altamente coleccionables para todos los amantes de aquellas películas. Es por ello que sigo apreciando mostrarles esta parte de mi colección. Tras el éxito de su línea Energizer Superheroes de la década de los 70's, Remco entró en la siguiente década buscando capitalizar en la popularidad de los famosos monstruos del mundo del cine. Por lo que para esta década decidió apostar por una línea de 9 pulgadas de los monstruos clásicos donde estaba Frankenstein, Drácula, La Momia, El Fantasma de la Ópera, La Criatura del Pantano y El Hombre Lobo. Y ahora sí, picudos, vamos a empezar con La Momia. Este personaje interpretado por Boris Karloff en 1932 que aterrorizó a todos los cinéfilos que se dieron cita para el estreno de La Momia. En esta película se narra la historia de un arqueólogo que desenterró un sarcófago egipcio antiguo desatando todo tipo de maldiciones, trayendo de vuelta a la vida a Inmotev, quien no se detendría ante nada para encontrar su eterno amor a Naxun Amor. Venga, y ahora sí, picudos, vámonos con las figuras. Como ya les dije, estas figuras son de 9 pulgadas, una medida un tanto extraña, pero los empaques eran sumamente llamativos. Trataron de imitar el arte de los lobby cards o de los espectaculares de los estrenos de estas películas y, en mi opinión, hicieron uno de los mejores trabajos de empaque de toda la historia. Lo malo de hacer un empaque tan bonito es que esta pestaña extra siempre sale dañada, siempre es un lío mantenerlas ya sea exhibidas o almacenadas, ya que es muy probable que la gente las saque de la pestaña y se terminen doblando las mismas. Es muy difícil encontrarlas en este estado y es por eso que cuando las encuentras así, incluso graduadas, son sumamente caras. Especialmente el fantasma de la ópera y la criatura de La Laguna, que son de las últimas, de las menos producidas y las más raras. Pero, en general, todas las cajas son un lío encontrarlas en este estado. Lo más pico de las figuras es que brillan en la oscuridad y yo creo que para cualquier niño de cualquier época, una figura glow in the dark es lo máximo. Por si fuera poco, toda la ropa es en detalle textil. Es decir, todas las vendas que vemos en La Momia es como una playerita y un pantaloncito estilo mego, pero, en mi opinión, juega muy bien en este caso de La Momia y, por si fuera poco, viene con un anillo que todos los niños podían usar al sacarlo del empaque que también brillaría en la oscuridad. Y ahora sí, vámonos con el favorito de muchos, el Conde Drácula. Este personaje que fue interpretado por Bela Lugosi en 1931, curiosamente, nunca enseñó dientes afilados en todas las escenas en donde aparece en dicha película. Es una criatura bastante oscura y bastante mística, además de ser guapo y un Don Juan con todas las mujeres. Esto hacía que sus presas fueran fáciles de cazar y, en su mayoría, se ha retratado como un monstruo más romántico que aterrorizante. Pero ponme ahí en los comentarios si, Drácula, a ti te parece el Don Juan que siempre parece ser en las películas. Incluso en las películas modernas ya se ha transformado de mala manera y ahora hasta brilla con la luz del sol. Pero díganme qué opinan. En mi opinión, los empaques suman muy bien a la figura. En este caso, también brilla la cabeza en la oscuridad, pero el traje del Conde Drácula, que siempre se ha visto como un tanto de gala, muy, muy elegante en esta figura, se da muy bien a notar, ya que toda la ropita es textil. Y ahora vamos con uno de mis favoritos. Tristemente, este es uno de los más golpeadones que tengo. Este de todos los que se mandaron a graduar fue el que tuvo la calificación más baja y, si se fijan, tiene también ahí pequeños daños de batalla, digamos. Incluso la caja está un poquito aplastada, pero aún así es de los mejores ejemplares que me he encontrado al menos en alrededor de 15, 20 años que llevo coleccionando. Este hombre lobo sería interpretado por Lone Chani Jr. Así es. Este actor es el hijo del que interpretaría al fantasma de la ópera más de una década antes del estreno del hombre lobo. Como dato curioso, el hombre lobo es el monstruo de Universal Monsters más letal a lo largo del siglo. El conteo de este monstruo es incierto, pero sí se sabe que es el más sangriento, el más bestial y el que el más cuerpos lleva en su espalda. Venga, y ahora sí vamos con uno de mis favoritos de todos los tiempos. El monstruo de Frankenstein. Empezando por la caja, vean nada más qué portada tan impresionante. Este es uno de esos monstruos que puso de moda el caminado tipo zombie y esta película sería estrenada en 1931, interpretada por Boris Carlos. Así es, este actor fue el responsable de haber traído a la pantalla grande a la momia y al monstruo de Frankenstein. Como dato curioso, al actor de Drácula le ofrecieron el papel de Frankenstein, mismo que rechazó porque estaba fastidiado de tener que maquillarse todos los días para la filmación de este tipo de producciones. Venga, y en la parte de atrás de este empaque, esto es algo que siempre me gusta dar a notar, por si es que nunca habían visto un empaque de estos por la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos cuatro imágenes en donde podemos ver una, cómo brilla en la oscuridad este Frankenstein, dos, un poquito de poses que puedes alcanzar con esta figura. Para nada son súper posables, pero para la época eran las figuras más posables que había. Pero en la cuarta imagen, esta es una que siempre me da risa porque, como ustedes saben, en el universo de los Universal Monsters hubo crossovers de varios monstruos. Uno de ellos fue el de Frankenstein con el Hombre Lobo, pero aquí, más que estarse peleando, parece que Frankenstein está abrazando y le está dando un besito atrás de la oreja al Hombre Lobo. Y como es costumbre de las fábricas americanas, siempre ponen a un niño bastante rubio, muy americano, a jugar con todas estas figuras. Venga, y ahora sí, picudos, obviamente esta figura de la criatura de la laguna está muy bonita. En el caso de esta figura, el glow in the dark de la cabeza y de las manos funciona de mejor manera, tal vez sea por el verde neón de la pintura de la cara, pero en teoría se supone que el material es el mismo, pero en este color funciona mucho mejor ese glow in the dark. En el caso del fantasma de la ópera, esta me he dado cuenta que también es una figura que brilla más que las demás y el traje de gala, aunque es bonito, no es tan bueno como el de Drácula. Siento que la calidad de los detalles textiles bajó un poquito, pero la calidad del glow in the dark era superior a las primeras cuatro figuras de lanzamiento. En las portadas, creo que esta posiblemente sea mi favorita de todas. Esta sí te remonta a la década de 1930. Se ve bastante aterrador y bastante feo este fantasma de la ópera. En el caso de la criatura de la laguna, recordemos que casi no había expresión y siento que en todas las imágenes que veas de esta criatura, siempre va a tener la misma expresión en la cara este monstruo. Así que ponme en los comentarios cuál de todos los monstruos es tu favorito. Como dato curioso, la criatura fue interpretada por dos actores, Ben Chapman y Rico Browning. Uno para las escenas en tierra y el otro para las escenas marinas. Y en el caso del fantasma de la ópera, este sería interpretado por Lone Channing, el papá del actor que diera vida al hombre lobo. Algo que está súper espeluznante es que se supone que el fantasma de la ópera sí existió en la vida real y hay quienes dicen haberlo visto aterrorizando la ópera de París. Y ahora sí, picudos, ha llegado la hora de saber su opinión. Pómenme en los comentarios cuál de los Universal Monsters es tu favorito y cuál de estas seis figuras es la que más te gustó. Si yo tuviera que ponerle una calificación a esta colección, le pondría un 10. Remco te entregaba lo que te prometía. Te entregaba una super figura glow in the dark y además toda la ropa sería en detalle textil. Por si fuera poco, eran figuras grandes para la época. Los 80s era una época en donde las figuras de 9 pulgadas, incluso de más de 6 pulgadas, eran bastante raras y tener una colección completa en este estado es casi imposible. Tomen en cuenta que han pasado más de 44 años desde el lanzamiento de estos Universal Monsters. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Mi nombre es Ariel y esto fue Unpunched. ¡Suscríbete al canal!